Hay preocupación entre vecinos de la colonia Los Ángeles, el municipio de San Nicolás de los Gaza. ¿Por qué? Porque, pues vea usted en qué condiciones está este punto del arroyo La Talaverna. Aquí tiene las imágenes también. Comenzó hace varios meses como un pequeño agujero, pero ahora ya parece el cráter de un volcán. Vecinos de la colonia Los Ángeles, en el municipio de San Nicolás, esperan que el municipio o la Comisión Nacional del Agua atiendan el grave daño que presenta el arroyo La Talaverna. Debido a que parte de la estructura comenzó a caer durante las lluvias de septiembre, la banqueta, una jardinera y parte de la calle Villa de Santiago ya tienen daños. Ya tiene desde las lluvias pasadas. ¿A meses? Sí, varios meses. ¿Vino alguna autoridad? Vinieron los de protección civil, pero no hicieron nada. O sea, nada más vinieron a checar y ya no regresaron. ¿Ya se llevó parte de todo? De hecho, cuando vinieron protección civil era menos, pero ahorita ya aumentó. A un costado de donde se presenta el daño se ubica un paso peatonal para cruzar el arroyo y si no es atendido a tiempo podría ser afectado. Vecinos aseguran que el municipio ya conoce la situación, pero no lo han atendido. ¿Fue por las lluvias? Sí, fue cuando empezó a llover bastante. ¿Y no han venido a reparar o hacer algo? No, habían venido porque supuestamente iban a arreglar, pero nunca vinieron a arreglar. ¿Cómo lo veía? ¿Está comiendo la carpeta también? Sí, ya se está cayendo todo. ¿Es un riesgo esto? Sí, por el puente, porque por aquí pasamos. El barandal de protección ya perdió parte de la base, por lo que en caso de un accidente vial, algún vehículo podría irse al fondo del arroyo. Luis Besa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.